hola cómo estás bienvenido a mi canal ave fénix sanación reiki hoy vamos a hacer un interactivo a dos opciones quiero que piensen en algo especial que quieran saber de sus vidas y a través de los mensajes del universo de estos mensajes angélicos celestiales traerán alguna respuesta para ti recuerda toma lo que te resuena lo que no suelta al universo intenta que lo que te resuene lo lleves a un estado de paz de armonía y de paciencia para que todo aquello que le estás manifestando al universo se pueda materializar en el plano físico porque ya en tu mente está creado pero deja que se manifieste en el plano físico como soltando deja que fluya vamos a pedir a los ángeles a los arcángeles a los seres de luz y a los maestros ascendidos que den luz y claridad para que a través de estos mensajes tú puedas recibir tu respuesta entonces como es a dos opciones vas a respirar profundo opción número 1 pirámide de cuarzo rosa opción número 2 cuarzo cristal qué bonito este cuarzo está súper lindo obvio esta pirámide de cuarzo rosa también está súper imponente linda maravillosa conecten con cualquiera de estos dos elementales de la naturaleza tómense un momento para pensar opción número 1 opción número 2 ok vamos a darle inicio a la opción número 1 vamos a dejar por aquí la opción número 2 y vamos a elegir tres cartas del oráculo este oráculo es hermoso es el oráculo de los cristales el oráculo de los cristales es súper lindo y vamos a escoger el mensaje que tiene en los ángeles y el universo para ti en el aquí y en el ahora si quieres ayudar a que crezca esta comunidad este canal no se te olvide darle me gusta y suscribirte para que así podamos subir más contenido y también pregúntame en la cajita de comentarios sobre qué tema angélico te gustaría saber sobre qué arcángel te gustaría conocer y cuéntame cuál es tu arcángel tu opción número 1 te ha salido ametrina ametrina te dice equilibrar tus energías masculina y femenina permite que tu lado femenino te inspire creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo mira que lindo ese mensaje es un mensaje que te invita a fortalecer tu energía a limpiarla si de alguna u otra manera estás con algún bloqueo y que en esa limpieza se equilibre el yin yang esa energía que todos tenemos masculina, femenina y que de alguna u otra manera nos llena de un equilibrio y un soporte para muchas cosas que quizás tengas estancadas y no hayas podido como materializar entonces ametrina te invita ametrina es una elemental de la naturaleza es un cuarzo es como un poquito complejo de conseguir pero la ametrina es un es un cuarzo la sugalita sugalita esta piedra sugalita te dice ser el dueño del propio poder divino sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal mira que después de tu equilibrarte y de entregar a la divinidad las dificultades en el momento en que decidas limpiar tu energía y buscar el equilibrio entrarás en un en un elemento super dinámico que es la fuerza y la fuerza que te va a dar el empoderamiento para que seas más asertivo y más creativo y que puedas superar tus dificultades personales con mucha más resiliencia y luego te habla Larimar mira que nombre más lindo Larimar Larimar también es una piedra que te habla sobre tu sensibilidad emotiva quizás estás pasando por un momento crucial en tu vida donde están tus sentimientos y tu sensibilidad a flor de piel entonces por eso te hablan de de equilibrarte de empoderarte para que esa sensibilidad no te afecte el doble y que también no seas susceptible a cualquier circunstancia que te pueda en tu entorno generar emociones y que te pueda lastimar porque cuando estás en un estado de susceptibilidad cualquier situación cualquier cosa que te digan o cualquier acto de terceras energías hacia ti te va a afectar entonces los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y de una amabilidad especial contigo mismo contigo misma por eso equilibra tus chakras tu energía tu campo áurico puedes inclusive recurrir al Reiki hacerte una armonización Reiki bañarte en un río bañarte en el mar limpiarte con la sal del mar va a ser espectacular porque esa sal te va a ayudar a limpiar tu energía pedirle a la diosa de Limanjá que es la reina de los mares en una meditación si tú estás al alcance del mar ve medita con la madre del mar porque te va a dar mucha serenidad medita con el agua toca el agua limpiate bañate en el río bañate en el mar y pídele a los elementales del mar que te protejan que te limpien y que te puedan ayudar a fluir y a soltar cualquier situación en tu vida que te esté generando mucha sensibilidad emotiva ok gracias opción número uno no olvides suscribirte y dejar tus comentarios y si tienes alguna duda con respecto a no sé que quisieras hacerte una canalización angelical en la cajita de los comentarios me puedes preguntar y podemos ir interactuando y darte todas las opciones que hay para que puedas tener una consulta particular bendiciones opción número uno y namaste bueno ahora bienvenida opción número dos vamos a mirar qué mensaje nos trae el universo con qué energía te estás moviendo en el presente en el aquí y en el ahora vamos a mirar opción número dos creo que voy a dejar por aquí a la vista de ustedes ese cristal tan lindo creo que acá se ve mejor ups vamos a ver opción número dos qué mensajes angelicales hay para ti oh se me olvidaba mostrarte este maravilloso oráculo el oráculo de las hadas la opción número dos tiene las hadas de su lado entonces vamos a mirar cuál es el mensaje de estas hermosas deidades para ti aquí tienen las hadas y el universo recuerda que este interactivo si llegó a ti no es casualidad son lecturas atemporales en el momento en el que llegue a ti es porque el universo se sincronizó y la energía estaba lista y preparada para que recibieras tu guía divina tu mensaje universal tu mensaje angelical vamos a escoger tres cartitas una dos y tres y vamos a mirar qué energía está circundando sobre ti y cuál es ese mensaje que es lo que tienes que saber hada del refortalecimiento mejorar tu calidad de vida y dedica tiempo a fortalecer tu cuerpo mira qué lindo creo que las personas que escogieron la opción número dos los están invitando a que limpien se desintoxiquen su cuerpo que hagan más deporte que se levanten con la energía de salir a caminar de tomar al depuro de un paseo a un parque a visitar la naturaleza conectar con la naturaleza pero sobre todo a tener mejores hábitos a la hora de comer a la hora de pensar en cómo mejorar su digestión mejorar la calidad de la piel y todo ello a través de los cuidados corporales como alimentarse bien tomar mucha agua y cuidarse cuando te cuidas también el alma y el espíritu eso se ve reflejado en el cuerpo entonces también te invitamos a que hagas reiki meditación yoga eso te va a ayudar muchísimo para que fortalezcas tu cuerpo vamos a mirar que otro mensaje hay por aquí hada de la tranquilidad mira que chévere que salga así como tan sincronizada la energía porque en el momento que tú empieces a cuidar de tu cuerpo a través de la alimentación de la meditación del deporte pues vas a estar tu cuerpo va a estar segregando sustancias que te van a hacer sentir mucho mejor entonces viene la hada de la tranquilidad a decirte que mantengas la calma porque todo va a salir bien sea lo que sea por lo que tú estés pasando la decisión que tengas que tomar o la circunstancia por la cual estés cruzando en este momento la divinidad te dice que todo va a salir bien y todo va a salir a tu favor para tu mayor bien así que ten fe y paciencia y luego viene el hada de la confianza esto tiene mucho que ver y aquí me están hablando quizás de energías que tienen una autoestima ahorita un poco baja que están afrontando un tema con su cuerpo y están muy sensibles por alguna cirugía que se hicieron o porque están en un proceso de controlar sus ansiedades a comer o ansiedades a alguna adicción lo que sea por lo que esté pasando es un tema de tener paciencia y empezar a tomar conciencia y aceptar qué está sucediendo contigo para que pongas el remedio y tomes la decisión de encontrar la solución a todo eso y el consejo de las hadas es que tengas confianza porque la buena energía atrae todo aquello que deseas transforma tus pensamientos declarando cosas positivas entonces en la opción número dos te invitan a que seas más positivo a que conectes con tu yo superior a que entres en espacios de tranquilidad y meditación la meditación es súper sanadora es lo podría decirse lo más maravilloso que pueda existir a la hora de buscar autosanación entonces la invitación de tus guías de tus ángeles es a que cuides más de ti a que te alimentes mejor a que perseveres en aquello por lo cual estás luchando y que tengas toda la disposición y pensamientos positivos sobre todo de que todo va a salir bien todo todo va a estar bien y que cualquiera que sea la circunstancia la divinidad y tus ángeles te están protegiendo y están contigo en este momento les mando un beso enorme opción número dos los quiero mucho no olviden suscribirse darle me gusta y si tienen algún comentario positivo no duden en dejarlo aquí en este canal para que todos empecemos a interactuar y que este canal crezca cada día más y poderles ayudar y dar estos mensajes tan lindos y maravillosos porque son para ustedes entonces bendiciones a todos namasté